Hola treboles estamos de regreso y hoy se viene el especial un año del canal sí 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 por fin se cumplió un año y hoy vamos a ver la evolución del canal y bueno sin más preámbulo vamos analizaremos los siguientes puntos problemas soluciones nuevas series regresos de series cambios y mejoras vídeos especiales directos y promociones nota no voy a poner todos mis vídeos ya que tengo 500 y el vídeo se alargaría y bueno sin más preámbulo vamos me cree el canal el viernes 6 de marzo con nueve vídeos reservados pero eliminé algunos ya que no eran necesarios pero ahí seguí los vídeos en esa época no tenían miniaturas pero desde que descargue youtube studio en agosto ahí están el martes 10 de marzo decidí subir los rompejarrones antes de continuar con la aventura de plantas contra zombies 2 pero en el primer vídeo me metieron una strike no sé cuándo me lo metieron pero lo más probable es que a finales de marzo por razones desconocidas por lo que dejé atrás esa serie de forma definitiva y se quedó hasta el último y se expiró en septiembre el miércoles 25 de marzo subí un top de la peor a la mejor menta pero con una opinión diferente a la que tengo actualmente y casi no tenía gameplays por lo que mi edición en la actualidad es mucho mejor no sé cuándo traeré otro mucho mejor pero en los demás tops mi opinión no cambia y mi planta favorita siempre va a ser revolador el viernes 27 de marzo le hice una prueba pero el título era objetivos prioritarios y desde que le hice la prueba a enredadera reluciente se lo cambié ya que ese título no me convenció después de hacer el gameplay del torneo de la enredadera reluciente jugué la misión de iluminamenta que desgraciadamente no me la conseguí porque me perdí su temporada en julio del 2019 el jueves 2 de abril subí un vídeo de cosas sin lógica pero en mi opinión estuvo feliz ya que cometí unos errores y ojo que estoy hablando en circular ya que estaba fingiendo que tenía un asistente cuando en realidad yo lo estaba transmitiendo por el traductor ya que a la gente le gustaban en lo que no pero no voy a decir esos errores ya que el vídeo se alargaría demasiado a partir del viernes 3 de abril hice un cambio en los vídeos de la búsqueda de penny y es que traiga 3x3 el martes 7 de abril trajes glittery es un juego divertido para traerlo al canal pero me costaba demasiado traerlo por lo que ahorita vamos en la parte 9 el sábado 11 de abril traje una serie de curiosidades de plantas contra zombies 2 y actualmente me faltan dos capítulos para terminar con los mundos pero no con la serie ya que traeré curiosidades de batallas y la búsqueda de penny y finalmente otras curiosidades el martes 14 de abril como mi centésimo vídeo subí geometry dash y subí hasta que llegué a cycles el cual fue subido el miércoles 29 de abril y hasta ahí llegué ya que un compositor llamado de jvi hizo esta música pero sonaba muy diferente así que no tiene sentido que youtube me haya inculpado también debido a que quería hacer una encuesta para ver cuál es más difícil entre blast processing geometrical dominator ya que tienen la misma cantidad de estrellas y la misma carita pero debido a que los usuarios no dejaron de pedirme que el juego volviera al canal volvió el miércoles 9 de diciembre y esta vez usé mi opinión sobre la dificultad de los niveles el lunes 20 de abril subí un vídeo de las cosas que no queremos ver en plantas contra zombies 3 y no creo que el vídeo va a tener esos comentarios que pienso que va a tener ya que el plantas contra zombies 3 está en medio de un cierre temporal el martes 5 de mayo se cumplirían 11 años de nuestra franquicia por lo que traje tres vídeos de plantas contra zombies 1 2 y heroes todos de plantas contra zombies el martes 12 de mayo traje un vídeo de una prueba de subida del nivel de lechuga es ver que ya había llegado al nivel 8 y actualmente va en el nivel 11 ya que compró piñatas del antiguo egipto para subir de nivel a mis plantas el miércoles 13 de mayo subí la segunda parte de los errores de plantas contra zombies 2 con 7 errores también es uno de los vídeos más recomendados en el canal el viernes 15 de mayo subí 30 curiosidades de mares piratas y gameplayer maestro abrió su canal el sábado 16 de mayo subí el segundo gameplay de slitherio el lunes 18 de mayo subí pruebas de subidas de nivel parte 2 el jueves 21 de mayo subí un top de las peores actualizaciones y con ello una promoción a gameplayer maestro cuyo canal ya tenía 24 suscriptores también decidí subir vídeos de la búsqueda de penny jugando hasta que se me acabe el combustible el jueves 28 de mayo traje una serie de teorías de las expansiones de los mundos de plantas contra zombies 2 y terminó el martes 9 de junio con el tiempo ahora la serie es bastante recomendada el viernes 29 de mayo traje una prueba de rosa ya que ya me la había conseguido el viernes 5 de junio le hice un análisis a rodadora el lunes 8 de junio subí un vídeo creando un nivel de geometría de plantas contra zombies battle for neighbor by el jueves 11 de junio subí curiosidades del salvaje oeste el lunes 15 de junio subí una nueva serie de teorías de plantas de plantas contra zombies 1 y 2 en plantas contra zombies héroes el martes 16 de junio subí un vídeo afirmando que al día siguiente descubriríamos al zombie medusa y al zombie cesar romano el jueves 18 de junio hice 47 millones de puntos en batallas pues si esa cifra es increíble el viernes 19 de junio empecé a traer videojuegos de consola y el primero fue el lego harry potter el lunes 22 de junio subí la parte 3 de las pruebas de subidas de nivel el martes 23 de junio descargué la app kinemaster y para probarla subí el top de los dinosaurios más molestos el jueves 25 de junio cambié la despedida el martes 30 de junio subí la parte 3 de los errores de plantas contra zombies 2 un mes entero de videojuegos de consola el viernes 3 de julio subí plantas contra zombies garden warfare 1 el sábado 4 de julio llegué a los 100 suscriptores y como especial subí una colaboración con king pig y ramírez jugando plantas contra zombies garden warfare 1 el miércoles 8 de julio subí un vídeo de plantas contra zombies battle for neighbor by el viernes 10 de julio subí las curiosidades de cuevas congeladas el lunes 14 de julio subí otro vídeo de plantas contra zombies heroes el miércoles 16 de julio subí el top de las peores plantas una prueba de florecimiento helado y una prueba de cerebro congelado ya que me lo conseguí en un sobre de temporada el lunes 21 de julio subí minecraft a partir del lunes 28 de julio no he podido traer los juegos de consola ya que el internet no podía llegar a la consola pero volvieron en diciembre el martes 4 de agosto subir las pruebas de subidas de nivel parte 4 el domingo 9 de agosto subió una respuesta de por qué batallas no es un jugador versus bots y la cuarta parte de minecraft debido a que nadie me dio una recomendación de g minecraft por un largo tiempo el lunes 10 de agosto subía el gameplay test es literio el martes 11 de agosto subí un vídeo especial para gameplay el maestro ya que había llegado a los 40 subs y no me salió tan mal pero el problema mayor comenzó el sábado 15 de agosto cuando le hice un vídeo especial porque se cumplieron tres meses de su canal y tuvieron envidia de que él sea mi amigo debido a que dice no quiero verlo y no me voy a arrepentir y ahí me dieron muchos dislikes tantos dislikes pero eso no rompe ninguna amistad así que no era demasiado tarde para darle algo de mi apoyo así que el miércoles 19 de agosto subió una defensa pero aún no había resuelto el problema y decían te obligo a desuscribirte de esa mala influencia y ahí me suscribiré pues yo le dije que es mi amigo y como un buen amigo nunca me voy a desuscribir de su canal y le haré promociones y vídeos especiales y también me decían me volveré a suscribir si te desuscribes de esa mala influencia y yo le decía que es mi amigo y cualquier cosa que haga en su canal de todas formas lo voy a promocionar sin embargo las cosas no funcionaron y tuve muchos dislikes por todo un mes así que recuerden respeten las amistades de los demás siempre el jueves 27 de agosto subí las curiosidades de ciudad perdida y el viernes 28 de agosto descargué la aplicación youtube studio e hice mis miniaturas desde kinemaster para mis vídeos antiguos y los podía colocar desde esa aplicación también puse mis vídeos a la categoría de videojuegos el martes primero de septiembre subí un análisis explotó redadera y un vídeo afirmando que al día siguiente descubriríamos a los zombies zeta core y el viernes 4 de septiembre subí la parte 5 de las pruebas de subidas de nivel de plantas y cambié el saludo también subí la zona de infinito de los mares piratas el sábado 5 de septiembre subí las curiosidades del futuro lejano y el domingo 6 de septiembre subí como especial por los 150 suscriptores un vídeo de cómo hago los gameplays el martes 8 de septiembre subí la zona de infinito del salvaje oeste y el miércoles 9 de septiembre subí el vídeo más recomendado del canal el top de las plantas de apaciguamenta el jueves 10 de septiembre se expiró un strike el martes 15 de septiembre subí la serie de teorías de plantas de plantas contra zombies 1 en plantas contra zombistos el miércoles 16 de septiembre subí a mongos y se solucionó el problema que tuve con los que no respetaban las amistades de los demás ya que gameplay el maestro cambió su saludo y mejoró su contenido y llegó a los 50 suscriptores por lo que le hice un vídeo especial así que recuerda si tu amigo es amigo de alguien que no quieres no significa que puedas odiarlo sólo por eso el sábado 19 de septiembre subí la parte 4 de los errores de plantas con razón vistos el martes 22 de septiembre subí un vídeo afirmando que se vendrían mongostos y luego subí un vídeo de lo que nos gustaría ver en amongostos pero el sábado 26 de septiembre me enteré de que lo cancelaron ya que no era necesario el miércoles 23 de septiembre me di cuenta de que el evento no tenía título y lo afirmé en un vídeo el jueves primero de octubre subí en durián contra nuestra macarrabia el sábado 17 de octubre subí 10 curiosidades de amongostos y cambié el saludo al que uso actualmente el sábado 24 de octubre subí 30 curiosidades de la edad oscura el domingo 25 de octubre subí el top de las plantas de cubrimenta también subí un vídeo afirmando que se vendría la antija camongos el sábado 31 de octubre subí un análisis a chile fantasma como especial de halloween y el especial 250 suscriptores y también hice un vídeo de cómo evitar que a mongos se muera un día opté por dejar las críticas parece que los usuarios no entendieron eso y de todas formas quisieron criticarme ahora sí continuemos el sábado 7 de noviembre subí un vídeo afirmando que se lanzarían algunas novedades de amongos el domingo 8 de noviembre subí un vídeo de errores de amongos y el vídeo de la misión 5 de zombies de plantas contra zombies héroes el domingo 22 de noviembre subí la aventura de plantas contra zombies 2 y cambié la intro a la que uso actualmente también subí la misión 7 de zombies de plantas contra zombies héroes el lunes 23 de noviembre subí muchos gameplays de amongos el domingo 30 de noviembre subí las curiosidades de la vuelta a casete de neón y la zona de infinito del antiguo egipto el sábado 5 de diciembre subí la zona de infinito del antiguo egipto y vuelven las teorías de plantas de plantas contra zombies 1 en plantas contra zombies 2 y de plantas de plantas contra zombies 1 y 2 en plantas contra zombies héroes el miércoles 9 de diciembre hice mi propio reto en plantas contra zombies héroes de ganarle a un rival con un rango superior al mío y vuelve geometry dash el jueves 10 de diciembre subió una promoción para king piggy ramírez el sábado 12 de diciembre subí otro reto de plantas contra zombies héroes de ganar una partida sin trucos y fue tan fácil después un análisis admira hq de amongos el domingo 13 de diciembre subí un vídeo de cómo sería para plantar en plantas contra zombies 2 y otro reto de jugar con sólo plantas de plantas contra zombies 1 y 2 en plantas contra zombies el sábado 19 de diciembre volvieron los juegos de consola el domingo 20 de diciembre subí la análisis a polos desde el 26 al 27 de diciembre fue un fin de semana lleno de geometry dash y traje el modo de práctica ya que aún no me pasaba crupte con un poco de relleno para apoyar a gameplay y el maestro y el martes 29 de diciembre subir plantas contra zombies héroes el jueves 31 de diciembre estuve haciendo un especial de año nuevo recopilando todos los juegos que traídos desde marzo hasta este mismo día el viernes primero de enero subí el vídeo anteriormente mencionado en la mañana ya que era demasiado tarde para subirlo en la madrugada el lunes 11 de enero subí otro vídeo del modo de práctica de geometrías y luego me pasé club step y el domingo 17 de enero lo jugué y lo subí también hizo un cambio en el canal donde programa de vídeos para la semana del 19 el 22 de enero subí plantas contra zombies uno ya que llevaba un poco de inactividad en eso y para el lunes subí el modo de práctica también tenía planeado subir dos vídeos de plantas contra zombies héroes pero debido a la falta de tiempo lo subí el sábado 23 de enero después para la siguiente semana guardé vídeos pero luego supe de una privacidad llamada estreno y emití un directo del top de las plantas de armamenta también lo probé con el gameplay 4 de slithery o pero por accidente lo transcribí en medio del fin de semana y por esa razón se quedó con los del fin de semana el lunes 25 de enero subí theory of everything 2 el jueves 28 de enero vuelve a mongos el sábado 30 de enero subí un directo de batallas del torneo de arroz bomba pegajosa el domingo 31 de enero subí la teoría de marceta en plantas contra zombies 2 como un vídeo normal ya que es muy corta pues si ese fue el mes pasado el primero de febrero subí el modo de práctica y lo dejé en actividad debido a que la parte de las flechas era muy difícil pero muy pronto se vendrá una buena idea para completar lo que estaba buscando que subir los mates por todo el mes ya sea subir las misiones épicas aunque son imitadas minecraft pero nadie me dio una recomendación así que me vino una buena idea el viernes 5 de febrero subí un vídeo terminando la aventura de plantas con razón mismo pero luego decidí completar los logros el sábado 6 de febrero subió otro directo de batallas el lunes 8 de febrero subí la búsqueda de penny y el martes 9 de febrero subí minecraft robando los élitos ya que me lo recomendaron en un chat en mi directo de batallas el sábado 13 de febrero subí la parte 6 de las probas de subidas de nivel el domingo 14 de febrero subí la teoría de grano de café en plantas contra zombies 2 con un meme de plantas contra zombies 2 y una promoción para king pig y ramírez y game player maestro el lunes 15 de febrero terminé la teoría de explotó redadera en plantas contra zombies héroes y subí las curiosidades del pantano del jurásico el viernes 19 de febrero gané dos logros en un nivel el sábado 20 de febrero subí un vídeo con dos respuestas de among us y el domingo 21 de febrero subí un directo de batallas el lunes 22 de febrero subí un vídeo de cómo sería plantar en plantas contra zombies 2 el martes 23 de febrero subí sobo y surfers el sábado 27 de febrero subí el vídeo de los errores que alguien comete en sobo y surfers el mes actual el jueves 4 de marzo subía mongos hablando inglés con mis compañeros tripulantes y el sábado 6 de marzo o sea hoy subí este vídeo que estamos viendo en el vídeo de año nuevo dije que tenía planeado subir por lo menos un videojuego este año pues si traeré uno nuevo algún día también tengo planeado un top de la peor a la mejor tarea de among us pero durará como unos 30 40 segundos ya que tengo más de 40 puestos y lo voy a comenzar cuando salga el mapa el chip también la parte 2 de los errores que cometemos en sobo y surfers que ayudarán a mucha gente así que estallen este vídeo con vistas para que venga más gente y así no se lo pierdan también el análisis al mapa el chip ya tengo el guión listo pero decidiré esperarme un tiempo pero no se preocupen que este año lo voy a subir promesa mía también una respuesta de por qué no hubo una tienda de mentas en plantas con razón vistos en la versión 8.3.1 se tenía planeado agregar una tienda de mentas pero se descartó y voy a decirles por qué en ese vídeo gracias por quedarte hasta aquí y espero que te haya gustado este pequeño recopilatorio de cómo era el canal antes de que te suscribieras también te invito a decirme en los comentarios en cuál minuto te suscribiste y bueno parece que el contenido ha mejorado mucho y llegamos a los 400 suscriptores y se los agradezco mucho y bueno espero que les haya gustado si eso sí den like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el vídeo con sus amigos y adiós